Bueno, la prioridad de este programa son los jóvenes, ¿no? Hemos tenido una cantidad de jóvenes aquí de la Universidad Nacional, de la Matías Delgado, de la UCA, hemos tenido de Vota Joven en otras ocasiones también, de varias organizaciones de jóvenes representados y eso es un poco la diferencia de este programa, la participación de ellos y el tema de la pantalla y que al final resulta también un poco relajante después de todo eso. La última pregunta antes de las conclusiones, te escuchamos, adelante. Ok, buenas noches, mi nombre es Johnny Asenón, Jóvenes por el Arte y la Cultura. Mi pregunta va dirigida al señor Jorge Velado y va en el marco de su campaña, ¿por qué sus asesores han recomendado que no aparezca el señor Cuadra como candidato a la vicepresidencia y vemos que aparece su hija? Y por otra parte, ¿cómo es que el señor Norman Quijano dice de que va a eliminar la caravana presidencial y que la casa presidencial o la residencia presidencial la va a convertir en una especie de resguardo para los más necesitados? Y si sabemos que son gastos o privilegios que se crearon en gobiernos y administraciones anteriores. Y la otra, para cerrar, ¿por qué en la visita casa por casa que realizan sus militantes piden nombre, DUI y teléfono casi de las personas que están siendo encuestadas o pueden estar siendo visitadas por su gente? Porque eso puede generar para nosotros, como el tema de los amaños es bien famoso acá en nuestro país, ¿qué están haciendo ustedes con esos DUIs o esos nombres de las personas que están siendo encuestadas? Muchas gracias, muy buenas preguntas, ¿no? Las preguntas que uno no hace, ahí están, para eso vienen los jóvenes. Comienzo por contestarte la última. En la campaña Casa por Casa, se le pide a la gente que quiere participar más activamente en el partido, como por ejemplo cuidando urnas o participando en alguno de los ocho sectores del partido. Si dice que sí quiere participar, entonces se le pide su DUI, su nombre y dirección, etc. para que esa persona, para que alguien lo llame del partido. Con respecto al doctor Portillo Cuadra, en ningún momento se le esté escondiendo al doctor Portillo Cuadra. Lo que sucede es que en una campaña política, el rol de cada uno de los candidatos es diferente. Son complementarios. Y el doctor Portillo Cuadra hace un trabajo espectacular precisamente con la sociedad civil, con los jóvenes como ustedes, es el que más ha participado en visitas a universidades. Se pudiera interpretar como al revés, como que bueno, ¿y por qué no llega Norman Quijano a ver a los jóvenes? ¿O por qué no llega Norman Quijano, no sé, a ver al transporte colectivo, por decir algo? El doctor Portillo Cuadra tiene un rol específico dentro de la campaña. Es un tipazo realmente. René creo yo que es un excelente compañero de fórmula. ¿Y lo tercero era? Lo de los 100 días, la casa residencia presidencial, mejor dicho, convertida en residencia por personas de escasos recursos. Bueno, realmente el doctor Quijano no es que haya dicho que lo va a convertir en un asilo para personas indigentes. Coincidió que después de haber dicho yo me niego a vivir en un lugar como de tanto lujo cuando hay muchos salvadoreños, miles de salvadoreños que no tienen donde vivir. Yo lo voy a poner, dijo él, al servicio de los más necesitados. ¿Pero qué significa eso, Jorge? No sé, que va a ocupar de alguna manera la casa para algo que pueda servir. Habría que preguntarle a él directamente qué es lo que él considera que es la mejor manera. Mira, con respecto a la caravana, realmente la caravana que él tiene es la caravana de sus amigos que lo acompañan. Tenía unos policías que se los había otorgado a solicitud del Tribunal Supremo Electoral, que no sé por qué yo traje esa nota que aquí está, que es una solicitud y una nota dirigida al presidente del Tribunal Supremo Electoral. No es una gestión directa del partido Arena. Pero sí hizo la solicitud del candidato. No, aquí dice claramente que se le está mandando el director general al presidente del Tribunal Supremo Electoral diciéndole que reafirmar el ofrecimiento que había habido en un acuerdo que se había dado. ¿Es la carta que leyó el presidente, Jorge? No sé a dónde la habrá leído el presidente porque yo, gracias a Dios, no escucho el programa de él de los sábados. La caravana es de amigos. La caravana no es una caravana. Por supuesto, va a seguridad. Un candidato presidencial hay que recordarlo, pero no es cierto que son agentes del CAM. El partido paga a esa gente. Si alguno de ellos trabajó en el CAM y renunció... Ok, Rodolfo. Nosotros escuchamos realmente a todas las personas que emiten opinión, aunque nos resulten adversas. Yo no podía desaprovechar la oportunidad, con el respeto debido a que está Jorge Velado aquí, porque hubo una mención expresa y me pidieron que hiciera una aclaración sobre el tema. Hubo una mención expresa por parte de nuestro amigo Jorge Velado, en el sentido que el PDC, el partido que yo represento, y Ana Guadalupe Martínez habrían sido los artífices de presentar una demanda... No es cierto, no dije eso, Rodolfo. ...de inconstitucionalidad. ¿Y qué fue lo que dijiste? No es eso. Entonces no lo ha leído. Eso es lo que publicaron los medios. No. No lo rehúyas. No lo estoy hablando y te lo puedo aclarar con mucho gusto. Solo déjame terminar de hablar. Esta fue una publicación que apareció en primera plana en el diario de hoy. Y literalmente lo que habría dicho don Jorge, y lo estoy diciendo con respeto, es que habría sido una persona vinculada, o sea, Ramiro Peña Marín, vinculada con Ana Guadalupe Martínez, con Joaquín Villalobos, y por tanto con el Partido Demócrata Cristiano. Quiero hacer la siguiente aclaración en nombre del Partido Demócrata Cristiano, en esta ocasión. Primero decirles que el mundo de los abogados es pequeño y todos nos conocemos, yo soy abogado, y sabemos que la persona de que se trata, Peña Marín, es una persona que ha estado vinculada con el despacho Calderón Sol, bufete de abogados Calderón Sol. Eso como un elemento de información objetiva. Segundo, rechazar, naturalmente, el señalamiento. El abogado Peña Marín no es miembro del Partido Demócrata Cristiano, y realmente desde hace muchísimos años no tiene ningún tipo de vínculos con Ana Guadalupe Martínez, que es la secretaria adjunta del partido que yo represento. Y solo poner las cosas en perspectiva también, ¿quién podría tener la expectativa de lograr un fallo declarando la inconstitucionalidad de la candidatura del presidente Saca? No se trata de quién presentó la demanda, se trata de que por qué la sala de lo constitucional solo ha admitido la demanda de inconstitucionalidad en contra del presidente Saca, cuando hay sendas de demandas también, en cuanto a la constitucionalidad de la candidatura de Salvador Sánchez Serén, como también de la constitucionalidad de la candidatura de Norman Quijano. Esta sala de lo constitucional en un momento canceló, desde los partidos que formamos parte de la actual coalición de unidad, esta sala declaró inconstitucional una propuesta de despenalización de la crítica periodística promovida por el partido demócrata cristiano. Esta sala de lo constitucional, y aquí termino, esta sala de lo constitucional destituyó a un representante del PSN y a un representante del PDC, del Tribunal Supremo Electoral. Esta misma sala de lo constitucional determinó de que para las elecciones de diputados tenían que ir las caras, pero para las elecciones de presidente, obviamente, quien iba a favorecer, tenía que ser el partido. De tal manera de que quería con eso, con el respeto debido, pero sí dar una fundamentación dado el señalamiento que se había hecho. Lo siguiente tómalo ya como un cierre del programa, ¿no? Por la hora de antemano, muchas gracias por haber estado con nosotros, pero quisiera escuchar tu posición final sobre lo que hemos conversado. Gracias, Romeo, gracias al Canal 12 por esta invitación. Pues agradezco a Rodolfo y a Jorge haber tenido este buen intercambio y al pueblo salvadoreño decirle y manifestarle de que nosotros estamos convencidos de que el partido Arena, su mayor interés, no está afincado en las clases populares, en las clases medias de este país. Que nosotros necesitamos continuar con un gobierno del FMLN y con Salvador Sánchez Serena. Ok. Jorge, también muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, muchas gracias. Realmente estos diálogos son refrescantes. Debo solo decir, porque creo que tengo derecha respuesta, que la periodista agregó PDC. Yo lo que dije fue Partido Demócrata. Y yo le voy a hacer llegar con mucho gusto a Rodolfo la información, los datos que nosotros tenemos cuando el abogado que él mencionó fue la persona que actuó en nombre de Ana Guadalupe y de Joaquín Villalobos y conformó ese partido y unas ONGs. Esa es la persona que ha estado relacionada con ellos, nunca ha estado relacionada, por lo menos con Arena, no los es con el doctor Calderón Sol. agradecerte y por supuesto a Rodolfo y a Leonardo y principalmente a los jóvenes por sus intervenciones y esperamos que esta no sea en la primera niña. Rodolfo, muchas gracias por haber estado con nosotros. Igualmente agradecer esta oportunidad. Realmente El Salvador necesita este tipo de espacios. nosotros reiteramos esta siempre invitación a que las campañas políticas cada vez se vayan enfatizando como campañas propositivas, como campañas positivas, donde lo que impede sea la propuesta y nunca jamás el insulto y la ofensa que siguen estando ahí lamentablemente en medio de las campañas políticas. Muchas gracias Rodolfo, muchas gracias Jorge, muchas gracias Medardo. De nuevo yo les pido un aplauso a nosotros para los chicos que han estado con nosotros. Ojalá que el próximo... Quiero decirles que estamos tratando de grabar con las tres fórmulas presidenciales. Sabemos que es bien complicado que ellos vengan en vivo acá. Lo digo muy francamente, muy transparentemente. Vamos a grabar con las tres fórmulas, estamos tratando de hacerlo. Ya tenemos fecha con la fórmula de unidad. Estamos hablando ya, buscando fecha también para poder coincidir ahí en un día de la semana con la fórmula del partido FMLN y por supuesto también con el partido ARN. Muchas gracias, nos vemos el próximo domingo en Destino 55.00. Es todo, buenas noches. ¡Gracias!